Hola, soy Vladimir Ibarra, guitarrista clásico originario de la ciudad de León, Guanajuato. Tengo poco más de 15 años de dedicarme a la música de forma profesional, y fusionando no solo en la interpretación de la guitarra clásica, sino también en variantes que tienen más cuerdas. En esta ocasión, les presentaré un programa que incluye esta variante. Se trata de la guitarra de ocho cuerdas. El programa versa sobre lo que es el género de la fantasía, la cual es una forma musical en la que los compositores hacen uso de una manera más libre de sus recursos. El primer caso se trata del compositor y guitarrista catalán, Fernando Sor, con su fantasía número 7, opus 30, que consiste en una introducción, la exposición de un tema y cuatro variaciones, y concluye con un alegro de sonata. La segunda y tercera obra son del compositor y también guitarrista, Ernesto García de León, quien es originario de Haltibán, Pera Cruz. La primera es la fantasía del crepúsculo, que consta de seis partes, y en ellas el compositor trata de llevarnos en una narrativa de lo que es un viaje en la selva. La segunda, Tierra, es una fantasía que trata de describirnos lo que son distintas cualidades de la Tierra y sus estados en los cuales se puede transformar, como son el barro, la piedra, etc. Espero que disfruten el programa. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.